¿Qué es la noticia de Biden? El grupo de Biden y el propio Biden eran asociados a Zelensky, a lo más corrupto de Ucrania y esa guerra ahora agarró otro rumbo y Estados Unidos está tratando de desenganchar, mientras Europa ya se instaló una economía en dificultades muy serias, llena de inflación y llena de efectos recesivos por el problema de la energía por haber cortado el gas ruso y haberse sometido a los dictados de los grandes intereses del gas. El gas licuado norteamericano que ahora está importándose en Europa a tres o cuatro veces el precio natural. Ese tipo de cosas no se comentan, también hay quien las comente y hay quien nos informe cabalmente sobre esto. Pero la importancia de estos asuntos son las que deberían, digamos, estar en el centro siempre para ubicarse donde estamos parados. Estamos parados en la acelerada decadencia de Europa como polo de poder, adscritos todos los europeos a los Estados Unidos como líder guía, como líder de la potencia. Digamos que a todos les interesa su destino porque su destino está incluido en el de Estados Unidos y mientras tanto ha surgido a nivel mundial otro polo de poder de primera línea que es lo que encabeza China, Rusia, India y los llamados BRIC. Por ejemplo, es mucho más importante para nosotros el destino de ese bloque de países que ya están fuera del control de Estados Unidos porque puede ser que Brasil resulte ser el gran beneficiario de una multipolaridad, es decir, de un abandono a la unipolaridad del dólar y de la hegemonía norteamericana. Y para nosotros Brasil es un socio, es un vecino más que importante y nuestro propio patio de América del Sur convendría revaluarlo en función de estos intereses. No es para ir rompiendo nuestras amarras con la economía norteamericana, sino para revaluar nuestra posición porque nos puede tocar ser un país de lo que merezca en ser visto con importancia en los asuntos de las guerras comerciales futuras y de las luchas geopolíticas futuras. Venezuela, no por azar, tempranito Biden ha resuelto como borrar la pista de Guaidó y compañía para ver cómo se entienden con Maduro y revaluar las posiciones nuestras para volver a ser un país de producción petrolera. No nos engañemos tampoco a que salgan a producir millones. Todas estas medidas a favor de la compañía petrolera Yankee, esta que es la petrolera Cherro, es apenas para producir unos dos o trescientos mil barriles diarios. Pero es que, bueno, son importantes en un proceso que termina la etapa de descalabro y de cadencia absoluta de PDVSA. Si pudiera ser esta reactivación por el asunto de los negocios con la Chevro, el primer inicio, la primera etapa de un reinicio de la actividad petrolera. Ahora, ¿eso es una gran noticia para los venezolanos? Sí y no, es una gran noticia para los burócatas chavistas, para los ladrones de oficio, para los que se llenan los bolsillos con estos contratos, porque al pueblo venezolano puede llegarle cada vez menos. Ojo que esto, sin embargo, tiene influencia en nuestro destino inmediato, que pudiera, digamos, apaciguar o atemperar o disminuir la fuerte acelerón de la hiperinflación de nuevo, cuando nos vamos a un bolívar de doce, dieciséis o dieciséis mil bolívaros. Esas cifras ya que no caben en la cabeza, que un caramelo es equivalente, el precio de un caramelo ahorita es igual a que un carro hace treinta años. O sea, mis amigos, estamos hablando de una economía desecha, completamente desecha. Ahora, ¿esto de Biden tiene que ver con esto? Bueno, sí, Biden está en dificultades para que la verdad oficial de esa camarilla, que son toda la cabeza del Estado americano, crea que puede ser asertiva en materia de la dirección de la economía. Y el asunto de Ucrania pasa a ser vital para tratar de ocultar los rastros, de ocultar la huella de disparates que ha cometido Estados Unidos en esa guerra. ¿Nos interesa el asunto del hijo de Biden? Sí, porque el hijo de Biden era, digamos, un gran beneficiario de sociedades con los más corruptos de la élite ucraniana. Sí, nos interesa saber porque se rescata parte importante de la libertad de prensa en los Estados Unidos, que viene siendo atacada y viene siendo condicionada por estas manipulaciones de la élite gobernante del Partido Demócrata, los famosos progresos, digamos los izquierdosos. Y es que cuando haya un respiro en esa situación general de opresión de la información y de la libertad de Estados Unidos, mientras más se defienda el carácter primigenio de la democracia norteamericana, como nos lo ha explicado el godo, bueno, chicos, es una ventaja para nosotros en última instancia también, que podemos ser beneficiarios de por fin poder volver a retirar un aire renovado en materia de información y de capacidades. Ojo que todo esto de Biden y el hijo de Biden, Hunter Biden, etc. Y eso era también la mud, era los progresos, es la izquierda, es esta peste mundial del globalismo que nos llevó a los izquierdistas estos, llevó a los izquierdistas de Hispanoamérica al control de muchos gobiernos. Esto no es una cuestión de segundo orden, no, nos va la vida cotidiana en estos asuntos, porque es una primera señal importante de que los progresos han recibido un cipotazo, han recibido un golpe importante y de que hay en varios países, pues en Europa se nota también, que la llamada derecha o ultraderecha está tomando posiciones, con el triunfo de la Melonia en Italia, de unos suecos que no son bien, que también son la derecha sueca que ha venido rescatando sus instituciones, y como es el crecimiento extraordinario de Vox en España, que es un partido que consideramos un partido hermano. El propio triunfo relativo del partido republicano pro-trompista en las elecciones primarias, aunque no es un triunfo resonante, es una etapa de la recuperación de la credibilidad de liderazgos conservadores en los Estados Unidos, y eso es importante. De manera que todos estos problemas relacionados a nuestro propio destino, tienen en ese escándalo que ha estallado alrededor del equipo de Vox, en realidad son dimensiones diferentes. A mí la verdad, lo que me incomoda de todas estas historias, es que la política dejó de ser la esencia de una discusión de ideas y de proselitismos, y de voluntades humanas agrupadas de alguna manera detrás de ideales o de programas, para convertirse en un dime y directe de dueños de plataformas, que reúnen miles de personas a mentirse o a generar una falsa percepción de la realidad. Yo te digo, digo por norma, ni siquiera sigo las redes sociales para hacerles, porque no me encuentro reflejada, yo fui un seguidor de Twitter y de Facebook y toda esa cosa, cuando había percepción correcta de que uno podía tener alguna influencia allí, cuando me borran medio millón de afiliados a Twitter, y perdí todo interés, o sea, no me interesa. Ahora, incluso en ese momento, estaba falsificada toda la realidad, porque uno está bien, tenía, qué sé yo, no sé, llega a tener un millón de vistas, ¿cómo se llama?, en programas determinados, en videos. Yo no recuerdo que fuese especialmente benévola la opinión pública conmigo, porque el chavismo cuando más me sacó del juego fue precisamente cuando tuve más seguidores. Eso es medio artificial, porque esos seguidores, de golpe, tenía muchos en lengua Zahui, Zahui, Zahuali, 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 Zahuali. Y era, no sé, que a alguien se le había ocurrido también, ponerme, en unas lenguas primitivas casi, seguidores también. Yo no entiendo realmente lo que ha ocurrido. En esto de las redes sociales, es una especie de gran mentira de la época, de gran estafa de la opinión pública, donde se colocan, pues, no solo productos. Yo ahora, por ejemplo, les confieso, una cierta afición, comilla temporal, no se asusten, por una vaina que se llama TikTok. El TikTok es una de las vainas más estafadoras que se puede uno conseguir. China, es China y es chimba. Porque ahí está algo así como los detritos sociales de la sociedad capitalista que pugnan por hacer valer su opinión. Pero, ¿cuál es la opinión de esta gente? Nada. Ridiculeces, banalidades, cuando no mentiras manifiestas. Y bueno, y eso, ahí hay estrellas de Twitter, y estrellas de Facebook, y estrellas de TikTok también. Y las estrellas de TikTok, por ejemplo, es el maquillaje de gente transgénero, por ejemplo. Por curiosidad me he puesto a ver qué carajo es lo que quiere esta gente maquillando. Y logran los maquillajes excepcionales a veces los transgéneros. Yo, ¿cuál importancia de hoy? Bueno, que en España hay un ministro que promueve a esta gente. Los ministros de Podemos, que es la más desvergonzada izquierda del mundo, digamos, que patrocina a Sánchez. Y el diario El País, que era antes el diario de la continuidad histórica de España. Bueno, eso es por hoy una porquería de periódico, digamos, al servicio de la izquierda de Sánchez y de Podemos. ¿Qué es Podemos? Una figura decadente de la política, como se llama, española. Está la iglesia y está el pro. ¿Por qué me interesa? Esos eran los pagados por Chávez, los pagados por Maduro. Y hoy por hoy tienen gabinetes, tienen una parte de los ministerios, al servicio de la agenda global de quitar el diésel a los campesinos. Es decir, que no haya gasoil, chicos, en el campo, porque contamina mucho. Quieren eliminar la carne, quieren eliminar muchas cosas de la dieta cotidiana y quieren, por supuesto, la libertad máxima para toda clase de degenerados, de los transgéneros y compañías, que se permitan entonces, en base a la hipótesis real de que algunos podrán ser sufrientes de toda clase de calamidades psicológicas, bueno, hacerlos el centro de la acción de la señora ministra. Tienen miles de millones de euros gastados en la cuestión de género y en inducir a los niños a ir a cursos de vaina de estas, de bicharracos de estos, de las 200 tipos de sexo que había que practicar ahora para ser interpretados por las redes sociales. Esas son las redes sociales, ese es el futuro de las redes sociales, el futuro de los transgéneros, el futuro de la homosexualidad masiva, la ausencia de la familia. O sea, son los antivalores que van creciendo y tomando forma de redes sociales y de propuestas culturales absolutamente contrarias a los intereses de la lucha de paz y los marxistas que se batían por el salario de los obreros. Eso no existe ya. O sea, lo que existe es esa habladera de pendejera del clima, chico. Y de aquella, de la loquita de esa sueca que la mamada fue la que lo educaba en la casa. ¡Qué santa! Ajá. Que es candidata santa ahora, una santa. Los santos modernos, chico. O sea, ¿qué cosa es esta que está ocurriendo? Bueno, las redes sociales, el Estado Profundo buscó a través de eso que lo hagan. El problema es que eso tiene costo. Ahí tiene una guerra que inventaron contra el pueblo ucraniano y el pueblo ruso. Ahí tienen ustedes una OTAN fortalecida, hasta donde podía ser fortalecida, un bloque monolítico de Europa para oponerlo a Rusia de nuevo. Aunque cueste la ruina de Alemania en materia de energía cara ahora que no pueden pagársela y entonces encarece todo y pierde competitividad Alemania. Pero ¿para dónde va esto? Pues no va a la multipolaridad famosa, a que Estados Unidos ya no puede dirigir la economía mundial como antes, a que están surgiendo estos polos de poder. Ven ustedes que no es algo sencillo que esté aislado y solo y que las redes sociales autodeterminen la opinión y mucho menos. No, no, no. Todo esto es parte de una trama que los humanos normales desconocemos porque estamos en manos de toda clase de agencias, de intereses, que no son los sanos de una sociedad que se construye en base a esfuerzos, ni en base al trabajo, ni a una libertad de empresa. No, es otras vainas. Otras vainas que tienen su punto en el globalismo, en esa especie de cofradía de víboras que dominan la economía mundial y que dominan los fondos buitres y toda esta cháchara de la cultura mediática de las grandes redes sociales. Bueno, por hoy ya no.